Lo que está haciendo Guti no lo entiendo, lo que está haciendo Guti no lo entiendo, ha salido Diarrán, ha salido Pellegrini, va a ser amarilla, va a ser amarilla. Sigue Guti ahí acaparando una cuota de protagonismo que no creo que le esté ayudando en absoluto al Real Madrid y se encara con Chendo. Se equivoca Guti ahí, se equivoca. Si además ven por la reacción del público de la Rosaleda que el Barça se ha puesto por delante, pues los nervios son todavía mayores, pero queda mucho. Lo que está haciendo Guti no lo entiendo, lo que está haciendo Guti no lo entiendo, ha salido Diarrán, ha salido Pellegrini. Va a ser amarilla, va a ser amarilla. Sigue Guti ahí acaparando una cuota de protagonismo que no creo que le esté ayudando en absoluto al Real Madrid y se encara con Chendo. Sí, la situación... Se equivoca Guti ahí, se equivoca. Si además ven por la reacción del público de la Rosaleda que el Barça se ha puesto por delante, pues los nervios son todavía mayores, pero quedan muchos. ¡Suscríbete al canal!